Yo quiero tu presencia Yo quiero tu presencia Yo quiero tu presencia Dentro de mi corazón Yo quiero tu presencia Yo quiero tu presencia Yo quiero tu presencia Dentro de mi corazón A su lado sale el sol Y los ángeles le adoran Amanece en la mañana Hasta que salga la aurora Te enseñaré ante el alba Es tan grande tu persona ¿Quién se puede comparar? Siendo rico se hizo pobre Siendo Dios se hizo hombre Se humilló hasta lo sumo Para darnos salvación Señor Tú eres el verdadero amor Aleluya Aleluya Jesucristo es el rey de la creación En él no hay más llanto Ni dolor Aleluya 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 Jesucristo es el rey de la creación Aleluya 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 Háblame, enséñame a ver cómo estoy por dentro, sé que estoy repleto de defectos, quiero ser mejor de lo que soy. Háblame, regáñame si crees que no merezco, que recibir tu vara estoy dispuesto, sé que cuando tú hagas me hará bien. Háblame y rompe por favor este silencio que necesito en tu poder. Háblame, oírte hablar me hace sentir contento. Háblame, que me hace mucha falta tus consejos, soy torpe y algunas veces te pierdo. Háblame, yo quiero tu presencia. Yo quiero tu presencia, yo quiero tu presencia dentro de mi corazón. Yo quiero tu presencia, yo quiero tu presencia dentro de mi corazón. Yo quiero tu presencia, yo quiero tu presencia.